En esta sala y pasando por la calle, colaborando, hay tanta gente haciendo algo con tanto amor que eso es emotivo y cuando mucha gente hace cosas con amor, pasan cosas buenas. Entonces, como estamos en fiesta todos, vamos a hacer algo muy importante para nosotros y vamos a estrenar una canción esta noche para ustedes. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo que iluminarás por siempre mi mundo violento que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo y que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu ego y por querer hacerlo bien me sale mal pero quéreme igual Esta noche olvidemos los dolores y brindemos Por la libertad, por toda la vida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Y que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a festejar Esta noche olvidemos los dolores y brindemos Por la libertad, por toda la vida querida Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu ego y por querer hacerlo bien me sale mal Pero quererme igual Pero quererme igual, quererme igual mi amor Yo quiero ser perfecto para vos Por mucho que lo intento no lo sé Nena, pero quererme igual Quererme igual mi amor Tenemos este mundo entre los dos La vida de algún modo va a separar Nena, pero quererme igual Nena, pero quererme igual Que yo te quiero más Te quiero más Te quiero más Más